Hola Tritanes, ¿cómo están? Les recuerdo, mañana es el entrenamiento gratuito, mañana inicia, mañana lunes 21 de noviembre, 8 de la noche hora Colombia. Quiero que escuchen esto que mi mamá Mauricio nos va a explicar qué es lo que vamos a encontrar. 200 dólares diarios, 100 dólares diarios es un ingreso bastante interesante para una persona que pues está en su trabajo tradicional o que de pronto no conoce absolutamente nada de técnicas de ventas en internet, etc. Eso está muy bien, pero si ya existen estas técnicas, como la forma de ganar, ¿sí? Donde se puede facturar 40 veces lo que una persona se gana en un año, solamente en 7 días, ¿por qué no aprenderlas? Es aquí donde esto cobra más relevancia para cada uno de ustedes. Es aquí donde uno dice, wow, no quiero entrar en este negocio, sino uno dice, quiero que esta industria sea mi trabajo. Y eso es lo que voy a explicar a partir de mañana. Ojo, en vivo, 8 de la noche hora Colombia, lunes, martes, miércoles y jueves, prográmense, cancelen cualquier tipo de compromiso que ya tengan. Eso se trata de sus ingresos. Yo personalmente, Mauricio Duque, les voy a llevar de la mano a explicar, no tienen que pagar nada, les voy a explicar 12 estrategias donde van a poder lograr esto. Una de ellas es la fórmula de lanzamiento. Si quieren, pueden buscar en Internet qué es la fórmula de lanzamiento, quién se la inventó, por qué funciona y por qué se puede lograr tanta facturación. Esa es una de las 12 estrategias que voy a explicar a partir de mañana. Ojo, aquí les estoy dando mucho más respaldo. Quiero poner todo sobre la mesa, quiero apelar a la inteligencia y el sentido común de todos ustedes. Y quiero también compartirles este premio, que para Semino de Sonar representa de verdad. Bueno, mucha emoción, mucha alegría, porque la fórmula de lanzamiento es una marca que la creó Jeff Walker. Es un mentor, es un gurú de las ventas en Internet, en el mercado angloy y en Europa. Esta marca ya se expandió por el mundo, aquí en Habla Hispana la está liderando Luis Carlos Flores, que es un lanzador profesional. Bueno, mire, ¿qué nos estaba diciendo ahí Mauricio? Que él nos va a explicar a partir de mañana lunes 21 de noviembre, lo que es 21, 22, 23 y 24, nos va a explicar 12 fórmulas, 12 formas para poder generar ingresos. Es totalmente gratis, sí, tú puedes tomar los productos y venderlos, es totalmente gratis. Asiste, no pierdes nada con hacerlo. Si necesitas cancelar, te lo recomiendo, cancela lo que tengas que hacer. Pero esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante puede, o sea, esto puede determinar el futuro que tú vayas a tener económicamente. Así que si quieres tener un mejor futuro, si quieres pasar una Navidad donde tú puedas al menos empezar desde ahora a generar 100 dólares diarios, 150, 300 dólares diarios los puedes hacer. Así que participa en este entrenamiento, es completamente gratis. Óyelo bien, es completamente gratis. Escríbeme, déjame el comentario y si estás viendo en TikTok o en Instagram, sígueme y solicita más información para que tú puedas participar. Les repito, es totalmente gratis. Este entrenamiento es gratuito, 8 de la noche hora Colombia, empieza mañana, lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24. No te lo pierdas, si tienes algo por hacer, cancélalo y lo voy a esperar entonces en el entrenamiento. Nos vemos si tan es.